Saludos a todos y bienvenidos una vez más al canal para otro episodio más de Star Wars Jedi Fallen Order. Sé que me he dicho que iría de viaje hacia los otros planetas a investigar un poco, pero he decidido no hacerlo y seguir la historia lineal, así que ¿qué más da? Por lo que en lugar de ir directo al planeta anterior, que era Bogano, vamos a ir directo a... bueno, no, voy a hacer un grabado preventivo porque así puedo explorar con calma. Voy a ir al planeta y haré una pausa en la grabación, exploraré un poquito. Pero justamente para ver esta conversación, decidí grabar un poquito. Tumbas y templos relacionados con los Efo y los Jedi. Pero llegué a un límite. Para él, no había límites. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo, incluso estando conmigo. Su trabajo y el futuro le importaban más que cualquier cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba activo. En Bogano me pareció verlo tranquilo por primera vez, aunque por poco tiempo. Vaya, vaya. Ven aquí muchacho, estamos a punto de aterrizar. Bien, entonces voy a explorar con calma el planeta a ver qué cositas puedo... Uy, qué genial, mi nietra. ¿Qué cosas no las puedo encontrar? Y si no encuentro nada, de aquí nos iremos a Cepa una vez más. Así que vamos a pausar el lípido. Si encuentro algo genial, pues igual y lo grabo. Pero no creo, solo vamos a explorar un poquito. Así que, bueno, ya veremos cómo nos va. Nos vemos más adelante. Bueno, pues en definitiva no vale la pena explorar los planetas cuando no te lo piden. Ya que, de todas maneras, hay muchos lugares a los que no puedes acceder. Me hace falta el doble salto para poder simplemente acercarme a ese bicho. Hay todavía lugares cerrados a los que no se pueden llegar o a los que aún no puedo llegar. Así que, bueno, pues de momento abandono de nuevo este planeta y seguiremos con la historia lineal. Bueno, la historia conforme nos lo están pidiendo. Así que vamos a regresar al planeta desértico. ¿A dónde iremos? Que es este de aquí, paca paca. Lo señalamos y nos vamos para Cepo una vez más. Recuerden que en Cepo es donde hemos adquirido... Tal vez el imperio encontró una tumba de Cepo. No hay tiempo que perder. Oh, qué pena. Un soldado de Soh habló de un juego con grandes apuestas. Unos créditos extra no estarían mal. ¿Apuestas? Gris, usa la cabeza. Uno de estos días, los vástagos de Haxion te atraparán. Ha! Estos sloves los distinguiría a un parsec de distancia. Así como para dos planetas más. No quiero que tus hábitos de apostador no ten problemas con sindicatos criminales asesinos. Es cierto, es cierto, lo sé. Solo quiero liberar un poco de estrés de vez en cuando, ¿sabes? Como sea, todo eso ya pasó. Sin duda no será un problema. Las apuestas no hacen que te estreses más. Bien, aquí estamos. Toma asiento. Toma asiento en la cajina para el aterrizaje, vale. Vale, cara, total, cara, total. Y quedamos que eso iba a ser la miniatura. Ya que apareció dos veces. Hemos vuelto a Cepo. Tenemos nuestra pista de tiempo aterrizaje. Ya conocemos más o menos el planeta, así que en teoría no debería ser mucho problema. Eso pensaba, pero hace un momento me dio una perdida en el planeta anterior que yo así de... ¿Cómo voy a regresar? Vamos, pues. A ver, está el ATT que destruimos. Hay un largo camino por delante. Estas antiguas tumbas no perduraron todo este tiempo por ser fáciles de hallar. Tengo fe en esta búsqueda. Ahora. Siempre he creído. Aún siendo un joven Jedi, confié en la fuerza. Esos nombres en la lista son una prueba. Y creo que voy a triunfar. Me gusta tu confianza. Un viaje así puede ponerte a prueba como nada que hayas vivido. Entiendo. Creo que estoy listo. Te ayudaremos, Cal. Mi pelo lo mueve el viento y el tuyo no. El mundo de los Cepo. Córdoba debió pasar mucho tiempo aquí. Córdoba pasó su vida estudiando la historia de la galaxia en diversos lugares. Me arrastró a algunas expediciones. Fue... educativo. ¿De verdad creía en el pasado? Él creía en el futuro. Pero no puedes tener un futuro, sino un pasado. Ah, que sí. ¿Detectaste algo? Nada nuevo, pero aún parece riesgoso. No hay alternativa. Explorado. Siempre tenemos una opción. Pero la gente que el Imperio ha abandonado, destruido y controlado dependen de nosotros. Tú decides, Cal. Lo sé. Suerte que tengo a ambos para respaldarme. Así lo haremos. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Es la única forma de triunfar. Bien, podemos ver que hay nuevas puertas accesibles en el Templo de Cepo. Así que supongo que nuestro objetivo va a ser llegar a ellas. Para eso tenemos que llegar aquí y descender. Así que bueno. Recordemos que esto está lleno de enemigos. Es probable que hayan cambiado y ya no se spawnean en las mismas zonas. Pero en teoría aquí debería haber un perro que pelea con Star Troopers. Lo matan. Aparecemos. Nos devolvimos sus rayitos. Sin problema. Corremos por aquí. Me parece, si mal no recuerdo, había un... Cosas, cosas que no hemos podido agarrar debido a la falta de llenabilidad. Realmente se han esforzado. ¿Tú y Chris están bien? Ocúpate de la misión. Yo me encargaré de mantenernos fuera del radar. Estaremos bien. Nos seremos derrotados. Si, ya es quien más huyera. Ahí está. Con nuestro nuevo saludo de nicho. Somos invencibles. Invencibles. Aquí no hay nada. Cerrado. Lanzamos. Nos disparan los que van a disparar. A eliminarlo. Vamos. Unos golpecitos. Uy, se fue al infierno. Hay una pared. Vale. Paredes y hoyos. Como les dije, te vas tanto a otros planetas que olvidas lo que puedes hacer y lo que no. Ay, Dios. Le disparo doble. Bueno, podemos ver que mi habilidad Jedi ha disminuido un poco. ¿Se ha ido? Igual que tú. Bien. Por cierto, ya pudimos poner esto de aquí. Y ya no hay que dar tanta vuelta. Solamente es correr. Un estimulante. Necesito ayuda. Gacio. Lo que me encanta es cómo apaga el sable de luz en el momento preciso. Vamos a dejar eso ahí. No nos interesa. Corramos. Corramos. Lo que queremos es avanzar lo más posible. Salvamos. Restauramos al fin que no importa. Para cuando volvamos. Ellos también se habrán restaurado solos. De tantas veces que habremos salvado más adelante. Queremos llegar al templo, al menos en el episodio de hoy. Y explorarlo en el que sigue. Por ahí me decía un amigo. Ah, yo me tardé como 20 horas en acabarlo. No sé qué. Está bien chido. Bla, bla, bla. Este. Y yo ya nada más llevo más de 20 horas. Como 25 horas farmeando mis puntos de habilidad. Más lo que me tardo en ver y encontrar cosas. Bueno. Corremos. No, no, no. El Jedi. Supongo. Disparando. No bajen el ritmo. Está bien. No, estás muerto. ¿Qué? Tú estás muerto. Bien. Ahora aquí están activadas las cosas de aire. Por lo que puedo ahorrarme un camino brincando aquí. Me ahorro esta vuelta de acá. Así que vamos a utilizarla. No llegó. Es al revés. Es del otro lado para acá. Bueno. Está bien. Un poquito de muerte no le hace daño a ningún Jedi. ¿Cuerdita? Es que el mitico ya no me acuerdo. Y este. ¿Qué nos ahorra? Oh. Una pared ahí. Vamos a entenderla. ¿Algo nos ahorró? No sé qué me estoy ahorrando, pero me parece que por aquí no es. Ya que nosotros queremos... Este es para regresar más rápido. Ok. Así que por aquí no es. Es por ahí abajo. Es por ahí abajo. Que me disparen. Que me disparen. Confirmado. Lo hacemos de uno. ¿No irás de aquí vivo? Ahora cuando se sale de luz es más fácil de hacer, pero también... Tarde o temprano fallarás. Y ahí viene otro bicho. Vale. Tenemos dos. Dos rutas. No me acuerdo por dónde ir. Así que hay que... Revisar. Recuerden que nuestro objetivo es llegar al templo. Que ya casi llegamos. Así que... Creo que es por acá atrás. Por aquí regresamos. Este fue el regreso. Por acá arriba subimos. Recuerden que esos no los marcan siempre para subir. Si subo por ahí, llego a esa cosa, a esa vuelta. Llego por acá. Y... Ajá. Creo que es por acá. Vale. Sir, una nave de transporte despega de la base del imperio. Eso escuché. Planean traer artefactos de Cepho a Coruscant. ¿Eso significa? ¿Que al emperador le interesa Cepho? Tal vez. Veamos qué hay detrás. Vaya, esto es nuevo. Esta parte es nueva. Ya que la abrimos. No te quedes atrás. ¿Te permite algo? ¡Ahí vienes! ¡Le dispararé! Quizá eso nos... Ok, este lugar es nuevo. Eres demasiado rápido. ¡Eso! ¡Eso no puede ser! Voy. Un lugar nuevo. No me lo esperaba. Pensé que solamente habría que ir al... Al templo. Y aquí nos marcó un camino cerrado. El elevador no se puede llamar desde por aquí por ahora. Vaya. Podemos ir por acá. Bueno. Ya que estamos por aquí, pues aprovechemos. Subamos por una nueva zona. Oye... Oye... ¿Sabes algún chiste, Biddy? Biddy, 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 biddy. No lo sé. ¿Por qué? Ja. Te cuento los chistes. Clásico. Vale, habrá que brincar, girar, brincar, rodear, vuelta, giro, doble pego. Allá vamos. ¡Uy! Hasta el... Que se empiece a caer. Si no, no llegamos. Vaya. Yo pensaba ir solo a explorar el templo, pero no sabía que nos podíamos encontrar... ...un nuevo lugar. Siempre viendo el lado positivo. Gracias, amigo. Bueno, casi llegamos. Seguramente habrá un combate aquí. Tiene pinta. Dijemos que... Jejeje. Digo, no queremos que me tire. Esto no va a terminar bien. Su guardia es muy buena. Tengo que aportar mejor. Disparen. Disparando. Es... Es mío. Y nos coma a aquel bicho. Voy tras él. No puedo darle. Tú, mata esa cosa. Anda. Somos amigos. Y nos vamos. Uy. Me vas a matar de aquí. Uy. Cuadrado, cuadrado. Se me olvidan los remates Y lo escaneamos Nada más para eso lo remate ¿Si lo termino de escanear? Un JotSat Bueno, espero no volverme a enfrentar con esa cosa Vamos a ver, hay caminos por acá Cerrado Habrá que sobrecargarlo del otro lado Bien, cerrado de momento Y de este lado Había otra puerta Hacia Hacia acá Esta sí se abrió Un ventilador Por allá Y por acá Por acá es el regreso Para que algún día empujemos eso Y de momento No, los maté a dos Todos muertos Todos muertos Este Sí, hackea a Vidi ¿Puedes encargarte de esto, Vidi? Activado el ascensor Y abierto otras puertas Allá abajo ¿Ya vieron? Tenemos ahora sí abierto Ese tit Que está abajo Que es por donde hay que ir Ascensor encendido Y esta puerta ¿Dónde nos lleva? Uno de esos feos Bueno Ascensor Ese nos lleva hacia abajo Y de todas maneras Está cerrado ahí Y hacia abajo De abajo ya venimos Así que vamos abajo A abrir esa puerta Abramos la puerta Ay, qué cosas Qué cosas Uno no se esperaba Esto Ahora ya podemos Hackear este aquí No es rival para ti, ¿no? Y eso Oh, punto de salvar Justo lo que decíamos Sentimos un eco Y salvamos No se preocupen Por un artefacto faltante Me encargaré de ello Personalmente Oh, no Artefacto perdido Salvamos Vamos a salvar Sin recuperarnos Para que no hayan Más enemigos De los necesarios Volvamos a subir Por el ascensor Aquí fue donde Matamos a Un momento Yo no recuerdo Haber matado eso Le vamos a la otra puerta A ver Así que Partida salvada ¿Nos vas a enfrentar A ese gordo? ¿Puedo verte, Jedi? Está en mi campo de visión Uy Uy Creo que él sabe rebotar Las Sí Y yo te maté De la forma más simple De la forma más simple Hermana Tal vez, pero estamos lejos de Bracca Quizá piensan que los troopers De la purga bastan O están demorándose a propósito Mantente alerta ¿Hay señales de la tumba? No Y el imperio ha estado reforzando La seguridad Concéntrate Protege el Ovidi De acuerdo Seguiremos buscando Bueno, de aquel lado podemos ver que hay algo Pero aún no podemos llegar Habrá que cortar esa cuerda Por aquí podemos subir Y salimos al Yelito Vaya El Yelito nos trae a un lugar que ya conocíamos Quiere decir que esta vuelta es porque No lo sé No tengo la menor idea Pero Bueno, es que ya vimos Vamos Ni modo Un eco de la fuerza Ah, no Punto de salvado Y aprovecharemos este punto de salvado Para dejar este video Y yo hasta aquí Recuerden dejar un delicioso like Si son adeptos a la fuerza Simpatizantes del imperio O les gustan los taquitos Y nos vemos en un próximo episodio De Star Wars Jedi Fallen Order Adiós Tú 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 CC por Antarctica Films Argentina